Buenos días señores estudiantes de la maestría en gestión de proyectos Bienvenidos a este módulo de análisis técnico Como ustedes conocen, este es ya el tercer módulo o tercer módulo de esta maestría Entonces vamos a dar inicio a esta capacitación Les voy a presentar los contenidos de la misma Y al final tendremos una explicación sobre el trabajo a distancia Y algunas preguntas adicionales que tengan ustedes Entonces bienvenidos una vez más Desearles éxitos en su programa que han iniciado Y lo que vamos a ver entonces ahora es Básicamente una introducción que hace referencia a los contenidos que ya han visto ya En la introducción a los proyectos Un poquito de revisar sobre algunas definiciones de proyectos con algún enfoque diferente Luego hablaremos ya sobre lo que es el análisis técnico Respecto principalmente a lo que es tamaño, localización e ingeniería Y como les decía vamos a revisar un poco lo que será el trabajo a distancia que tienen que desarrollar Como ustedes ya habrán revisado algunas definiciones de proyectos Aquí quiero resaltar solamente unas tres o cuatro definiciones adicionales Una de ellas es que un proyecto es una propuesta Para satisfacer una necesidad o resolver un problema de alguna manera Es importante sobre todo en problemas sociales que exista el problema Para que la solución o para que el proyecto sea una propuesta de solución También podemos decir que es una secuencia de actividades únicas, complejas e interrelacionadas Con una meta o propósito que debe ser alcanzado en un tiempo específico Dentro de un presupuesto y según especificaciones Aquí tenemos que resaltar lo que es tiempo, presupuesto y especificaciones Y también resaltar lo que es secuencia de actividades Sobre todo actividades A la final el proyecto se remite a realizar actividades Decíamos que en proyectos sociales principalmente Partimos de una problemática, partimos de una realidad De una situación de una situación de partida Que la debemos conocer, la debemos evaluar Esta es el problema o la oportunidad que se puede generar para iniciar un proyecto El proyecto entonces constituye una propuesta para transformar esa realidad ¿Qué debe tener esos efectos? El proyecto debe cambiar esa realidad Y estos efectos deben medirse a un mediano plazo ¿No es cierto? Y podemos decir una realidad cambiada por el proyecto Ustedes ya habrán visto esta lámina en la guía ¿No es cierto? Tenemos aquí unas digamos cuatro fases del proyecto La primera corresponde al estudio de preinversión Es decir al estudio que se hace a nivel de investigación A nivel de ver requerimientos A nivel de ver qué es lo que se puede hacer Cómo es lo que se puede hacer Para qué se puede hacer Todo esto es digamos un trabajo de investigación Que se plasma luego en un documento Cuando el proyectista o el equipo de equilibrio del proyecto Presenta al patrocinador ¿No es cierto? Podrá decir que se inicia el proyecto Luego de haber visto si es que es viable el proyecto Si es que es rentable Si es que existe la factibilidad Las diferentes factibilidades que vamos a ver acá Cuando existe ya la decisión de implementar el proyecto Entonces se inicia lo que es la ejecución La ejecución que demanda de los recursos Que se definieron en el estudio de preinversión Esta ejecución pues demorará algún tiempo Dependerá del proyecto ¿No? Pueden ser semanas Pueden ser meses Pueden ser años Que es lo que En la ejecución lo que se hace es pues Construir Los entregables Para que el proyecto Ofrezcan el producto El bien o servicio para el que fue ejecutado Luego de la fase de ejecución Cuando se inaugura digamos así el proyecto Inicia la fase de operación Esta fase de operación igualmente puede ser de meses De años O de muchos años ¿No? Y luego tenemos una última fase Que es la de liquidación Para efectos Para efectos de De evaluar el proyecto Nosotros Ponemos por ejemplo Unos 10 años Y decimos que al año 11 Se va a liquidar el proyecto Esto únicamente con el objeto de hacer la evaluación del proyecto Una definición adicional Podemos decir que es un esfuerzo temporal Que se lleva a cabo para crear un producto Un servicio O un resultado único Y aquí Resaltar lo siguiente ¿Por qué un esfuerzo? Un esfuerzo ya sea durante la fase de preinversión Un esfuerzo durante la fase de ejecución Y está relacionado Con un trabajo que se debe realizar Y que existen personas Haciendo ese trabajo Muchos de ustedes Habrán trabajado ya en algún proyecto Y este proyecto Debió haberles demandado Algún esfuerzo A una sola persona O a un equipo de personas Que trabajan el proyecto Temporal Una de las características del proyecto Es que es temporal Tiene un inicio Y tiene un fin definidos Pueden ser cortos Pueden ser largos Pero tiene un inicio Y un fin definidos Los proyectos se realizan En un periodo finito de tiempo ¿Sí? Entonces Debemos pensar en que Tenemos un tiempo de inicio Y tenemos un tiempo De terminación Que cumplir A veces hay la sensación De urgencia Por terminar el proyecto Que se lleva a cabo Quiere decir Que es Que es realizado O ejecutado Que las actividades Planificadas Y los recursos asignados Son llevados a la acción Mediante una puesta en marcha De un plan Del proyecto Posiblemente Posiblemente Ustedes en su malla Curricular Tendrán también Un módulo Que es De gerencia De proyectos Y ahí lo que se hace Es elaborar un plan Para la dirección Del proyecto Entonces Esto La definición Del proyecto También tiene que ver Con eso Que hay que hacer Un plan Para la dirección Del proyecto Con el fin De qué De crear O para crear Que significa Que los proyectos Tienen un objetivo Específico Están orientados A conseguir Un objetivo El cual Ha sido Previamente Definido Decimos Que Vamos a crear Un producto Un servicio O un resultado Único Que producto O que servicio Un producto Quiere decir Que se producirá O entregará Algo que no ha sido Realizado De la misma manera Anteriormente O que se desconoce El tiempo El costo Los detalles Finales Del bien O el servicio Que va a producir El proyecto Un proyecto También puede ser Puede Puede producir Un servicio Es decir Un servicio nuevo O mejorar Un existente Que se ofrecerán A clientes Internos O externos De la organización También un resultado Un proyecto Puede producir Un resultado Un documento Un informe Algún conocimiento Que antes O que previamente No existía Y aquí tenemos Un proyecto Emblemático Para nuestro país Actualmente ¿No? El proyecto Coca-Cola Sinclair Que tuvo su Inicio Está por Finalizar Su ejecución Se dice Que el próximo Año Ya entrará En operación Entonces Para todo esto Hubo que Hacer Un estudio De preinversión Determinar Su inversión Determinar El plazo De ejecución Los costos Y todas las actividades Que se Que Se tuvieron Que realizar Para Ejecutar Los diferentes Componentes Del proyecto Acá Acá también Tenemos otro Ejemplo Nació De una idea Se hizo El estudio De preinversión Se ejecutó Y este Ya es un Proyecto Que está Operando ¿En qué Consiste Entonces Ahora El análisis Técnico El análisis Técnico Que hace Diferencia Fundamentalmente A tres Aspectos La Determinación Del tamaño Más conveniente La Identificación De la Localización Final Apropiada Y la Selección Del modelo Tecnológico Que sean Consecuentes Con el Comportamiento Del mercado Las restricciones De orden Financiero Y otros Factores Que harán Que el Proyecto Sea viable Que harán Que el Proyecto Sea rentable Que harán Que el Proyecto Genere Beneficios Y sea Sostenible En el Tiempo El Análisis Técnico Da Respuesta A las Siguientes Preguntas ¿Cómo Producir Lo que El Mercado Demanda? Nos estamos Refiriendo A la Tecnología A los Procesos ¿Dónde Se va A producir? Nos estamos Refiriendo A la Localización ¿Cuánto Producir? Nos estamos Refiriendo Al tamaño Del Proyecto Que estará En función De la Demanda De la Demanda Insatisfecha ¿Cuánto Producir? Se refiere Al calendario De producción A el Uso De su Capacidad ¿Con qué Se producirá El bien o Servicio? ¿Con qué Se producirá? El Proyecto Demandará De un Espacio Físico De una Maquinaria De equipos De materias Primas De mano De obra De insumos De servicios De servicios Es decir Con qué Vamos a Producir El bien O servicio Que el Proyecto Ofrecerá ¿Cuánto Costará El montaje De proyecto? Nos referimos A las Inversiones A la Final Un Proyecto De inversión Por ejemplo Un Proyecto Privado Lo que Se busca Es Que Haya Una Rentabilidad A las Inversiones Los Inversionistas Quieren saber Cuál es su Rentabilidad Entonces Tenemos que Cuantificarlas Tenemos que Cuantificarlas Cuidadosamente Para poder Determinar Si es que Habrá o no O si será buena o no La rentabilidad Lo mismo ¿No es cierto? Cómo Producir Con qué Producir Cuánto Producir Cuándo Y dónde Producir El bien O servicio Que el Proyecto Se propone Algunas Dimensiones Del análisis Técnico Básicamente Tres Facetas La humana Que hace Referencia A un liderazgo A un liderazgo En la En la Fase de Preinversión A una Formación Bueno Primero A un liderazgo En una fase De preinversión A una fase De Ejecución Y a la fase De Operación Del proyecto Igualmente A un Una formación Necesitamos De una formación Para poder Diseñar Bien Formular Bien Un proyecto Para ejecutarlo Y luego Para operarlo Una motivación Una motivación Que nos Motiva La Realización De un Proyecto La negociación Una vez que hemos Formulado Hemos diseñado El proyecto Tenemos que tener la capacidad Para negociar Para negociar El proyecto Tenemos que tener Participación Con nuestro Equipo De trabajo Para poder Ejecutarlo Bien O diseñarlo Bien El proyecto Coordinación Debe haber una Coordinación Entre las diferentes Etapas Del proyecto Y una selección De que De personal De maquinaria De insumos Etcétera Una fase técnica Que hace referencia A la concepción Técnica Del proyecto A un desarrollo De programas Del producto Del bien Que se quiera producir A un montaje Es decir A lo que es La instalación De maquinaria De equipos A las pruebas A las pruebas Digamos Previas a la operación Del proyecto A la construcción De Las De los requerimientos Que demanda El proyecto Y luego Una fase de gestión ¿No? Gestión para la planificación Gestión de información Gestión de control Y gestión de coordinación Todas estas facetas Nos hacen Que el proyecto Pues Tenga su éxito Que tenga Un inicio definido Y que tenga Un final Definido Y que se pueda cumplir Dentro de un plazo Dentro de unos requerimientos Dentro de unas especificaciones Y dentro de un costo Previamente Aprobado Cuando hablamos De análisis técnico Tenemos que hablar Del alcance Del proyecto ¿Sí? Es decir Que componentes Que entregables Tendrá el proyecto El alcance Del proyecto Es el trabajo Que el proyecto Hará para entregar El producto Del proyecto Se refleja Se refleja O se refiere Al trabajo Necesario A completarse Para entregar Un producto Un servicio O un resultado Único Con características Y funciones Específicas ¿Sí? Es decir Lo que hay que hacer Para producir El bien O servicio Todo esto Tiene que estar Perfectamente Determinado Al detalle Porque todo eso Implica Costos Y si implica Costos Implicará También Rentabilidad Y si implica Rentabilidad Implicará Sostenibilidad Del proyecto Luego hacemos Referencia Al alcance Del producto El producto A producirse A través Del proyecto Tendrá Algunas Características Los requisitos Relacionados Con el Producto Del proyecto Los entregables Del producto Con sus características Y funciones Asociadas Especificaciones Funciones Que caracterizan A un producto Servicio O resultado Aquí por ejemplo En el gráfico Podemos ver El producto Es una bebida Refrescante A base de frutas Ese es Al alcance Del producto Esta bebida Refrescante A base de frutas Tendrán Unas características Por ejemplo ¿Cuántos ml Tiene la botella De bebida? ¿Cuál es su composición? ¿Bajo qué normas De calidad Se va a producir? Ese es El alcance Del producto Lo que implica La aceptación O rechazo Por parte Del consumidor Pero para hacer Ese producto Necesitamos De un proyecto ¿Y qué características Debe tener El alcance Del proyecto? Pues Tendrán Unos requerimientos Físicos De instalaciones físicas Tendrán Tendrán Unos requerimientos De maquinaria De personal De equipos Para control de calidad Y De una base O una personal Que haga la administración Y gestión De este proyecto Entonces Miren En resumen En resumen Un proyecto Tiene dos cosas El alcance Del proyecto Y el alcance Del producto Si eso está Bien definido Hay una alta Probabilidad De que El proyecto Tenga su éxito ¿Qué es lo que buscamos Con El análisis técnico De un proyecto? Buscamos Ver si es que existe Viabilidad Comercial ¿A qué se refiere? A Analizar La sensibilidad Del mercado Al bien O servicio Es decir A saber Si es que El producto Que estamos Ofreciendo A saber Si el servicio Que estamos Ofretando Tiene Aceptabilidad Por parte Del consumidor Si es que Va a ser usado En los términos Que nosotros Hemos Determinado Luego viene La fase De viabilidad Técnica ¿Es posible Producir El producto? Existe La maquinaria La tecnología Los insumos Los servicios Que nos permitan Producir El producto O ofrecer El servicio Nos estamos Entonces Refiriendo A posibilidades Materiales Físicas De Químicas También De decir Financieras Para producir El bien o servicio Luego hablamos De una viabilidad Legal Existen Restricciones Que puedan impedir El funcionamiento Del proyecto Luego hablamos De una viabilidad De gestión Existe La capacidad Administrativa Mínima Posible Para Producir El bien o servicio Con rentabilidad Con sostenibilidad También Tenemos que Hacer un estudio Sobre la viabilidad O impacto Ambiental A ver Que normas Ambientales Se deben Cumplir Si es que Existirán Los permisos Ambientales Para la implementación Del proyecto O si es que Si es que Se afecta El ambiente Hay la posibilidad De Implementar Medidas De mitigación De los impactos Ambientales Y finalmente La viabilidad Financiera En proyectos De inversión Privado Lo que se busca Es la rentabilidad Entonces tenemos Que cuantificar Cuanto cuesta Elaborar el producto O servicio Cuanto van a ser Los ingresos Que se obtendrán Por la venta De ese bien O servicio Y con eso Determinar La rentabilidad Que es lo que A la final Le interesa A un inversionista Si se trata De proyectos Sociales Y lo que Importa Es que El servicio Que se ofrezca Pues sea De no alto De no muy alto Costo Si Y que llegue A todos los Los usuarios O beneficiarios Y que cumpla Con lo que Se Con los objetivos Del proyecto También permite Proveer Información Para cuantificar El monto De la inversión Y los costos Pertener Para esto Hay que definir La función De producción Para optimizar Los recursos Es decir Que función De producción Vamos a adoptar Luego Determinar Los requerimientos De equipos Maquinaria Y sus costos Analizar Las características De los equipos Y maquinaria Es decir Que características Tiene La maquinaria Que nosotros Vamos a adquirir Para ofrecer El bien o servicio Cuantificar La mano de obra Para los diferentes Procesos Habrá mano de obra Calificada Habrá mano de obra Normal Pero que Sea necesaria Para la Operación De los procesos Cuantificar Los costos De mantenimiento Y reparación Establecer El tamaño Del proyecto Concretémonos A lo que es El tamaño Del proyecto El tamaño Del proyecto Se refiere A la capacidad De producción Del bien O la prestación Del servicio Que tendrá El proyecto Por unidad De tiempo La capacidad De producción Se define Como el volumen O número De unidades Que se pueden Producir Por unidad De tiempo Y por qué Es importante La importancia De definir El tamaño Que tendrá El proyecto Se manifiesta Principalmente En su incidencia Sobre el nivel De inversiones Y los costos Que se calculen Y por lo tanto Sobre la estimación De la rentabilidad Que podría generar Su implementación Es decir Podemos pensar Que a mayor tamaño Hay mayor rentabilidad Si Pero tiene que estar En función De lo que demanda El mercado Entonces El tamaño Implicará O está relacionado Con La demanda De producto Con las necesidades De espacio Para Instalar Las maquinarias Con las Características De los procesos Con las Características O con la demanda De mano De obra ¿No es cierto? Y todo esto Va a influir En los costos De producción Y en la rentabilidad Del proyecto ¿Qué variables Influyen En El tamaño Del proyecto? Tenemos primero Una dimensión Y características Del mercado Es decir El mercado Influye Principalmente En el tamaño Del proyecto ¿Sí? Si es que tenemos Mercados Con alta demanda De producto Podemos decir Que Nuestro proyecto Debe ser De un tamaño Grande Si tenemos Mercados Con baja demanda Podemos decir Que nuestro proyecto Debe ser De tamaño pequeño La tecnología Del proceso Productivo ¿Qué tipo De tecnología Vamos a implementar? ¿Será una tecnología Digamos Manual? ¿Será una tecnología Semi automática? ¿O será una tecnología Totalmente automatizada? Lógicamente Si la tecnología Es totalmente Automatizada Pues Obedecerá A una Gran demanda ¿Sí? Y Con tecnología Bastante automatizada Es posible Que los costos De producción Sean Menores Porque estamos Produciendo Altas cantidades De producto Entonces La tecnología Que se utiliza Va a influir También En el tamaño Del proyecto La disponibilidad De materias primas E insumos Lo que siempre Se debe pensar En un proyecto Es la demanda Que Se tiene Del producto Y luego también La oferta De materias primas La disponibilidad De materias primas O insumos Que nos permitan Cubrir Esa demanda Nada ganaríamos Con tener Demandas elevadas Si no tenemos Las materias primas Suficientes Para producir Ese producto O lo que también Puede ocurrir No Existe Alta disponibilidad De materia prima Pero tenemos Baja demanda Localización Del proyecto Esto es Estratégico Dependerá O el proyecto Deberá estar Localizado O cerca De las materias primas O cerca De Los mercados Consumidores Ya dependerá Del Tipo De proyecto O del tipo De producto Que se ofrezca El costo De inversión Y operación Dependerá Entonces También De la tecnología Que se utilice Pues podemos decir Que Hablar de Tecnologías De última De última Generación Pero eso implicará Bastantes O elevados Costos Nos pueden producir Bastantes unidades Pero A costos A costos Elevados Es que no tenemos La demanda suficiente Y finalmente El financiamiento Del proyecto El tamaño Del proyecto Se ve influenciado Por el financiamiento Muchas veces decimos No podemos Emprender Porque no tenemos Financiamiento ¿Cómo se determina O cómo se mide La El tamaño De un proyecto Por ejemplo En En proyectos Donde se Existe producción Podemos decir Que La unidad de medida Es Número de unidades Producidas Por periodo Ya sea por hora Ya sea por día Ya sea por año Si es una empresa De servicios Podemos decir Que el número De servicios Prestados Por periodo Por ejemplo Un banco Mide esto La La calidad De sus servicios ¿No? Cuántas personas Son atendidas Por hora ¿No es cierto? Un centro Un centro De comidas Igual Va a medir El número De servicios Prestados Por periodo Para saber Si es que Existe Un buen servicio El agua potable El tamaño De un servicio De agua potable Se mide En metros cúbicos Por día O metros cúbicos Por hora El alcantarillado Igual En metros cúbicos Por día La electricidad Igual En kilovatios Por hora El transporte Público El número De pasajeros Por periodo Salud El número De camas Disponibles Entonces Para definir El tamaño Debemos partir De un estudio De mercado Por ejemplo Un proyecto Que se Que trate De implementar Un servicio De agua potable Para una población Debemos pensar En cuál Es el tamaño De esa población Cuántas familias Cuántas personas Van a hacer uso De ese servicio Y en función Del número De familias O el número De personas Nosotros podemos Calcular La cantidad De agua Que va a demandar Diariamente Esa población El proyecto Por ejemplo De electricidad Se habla Ustedes conocen Hay algunos proyectos Que se están Implementando Que ya están Unos en operación Proyectos Hidroeléctricos A nivel del país Y en qué se mide En kilovatios Hora En megavatios Hora O en gigavatios Hora Esa es la medida Del tamaño De esos proyectos Un transporte público En la capacidad O el tamaño De ese proyecto Se mide En número De personas O número De pasajeros Por periodo Igual En una casa De salud El tamaño De ese proyecto Se mide En número De camas Disponibles Para ser atendidos Para que presten Deja atención A los usuarios Hay cuatro Digamos Capacidades De producción Una capacidad Eficiente Una efectiva Una real Y una capacidad Pico La capacidad Eficiente Es cuando Digamos Se utiliza El ciento Por ciento De su capacidad La capacidad De efectiva Cuando se ve Esta capacidad Se disminuye Por alguna circunstancia Por ejemplo Por el tamaño Del mercado Decidimos Producir Por ejemplo Supongamos 80 unidades Por hora Pero la capacidad Real Por cualquier Circunstancia Por algún Paro Por alguna Verilla Por algún Corte De servicio La capacidad Real Se baja A un poco Menos Y la capacidad De pico Es cuando Se trabaja Digamos Horas Estas Cuando La maquinaria Cuando Los insumos Las materias Primas Permiten Incrementar Esta capacidad Normalmente Estamos en época Por ejemplo De navidad Habrá Empresas Que ahora Están Trabajando A su capacidad De pico Es decir Al máximo De su capacidad Trabajando Horas Extras ¿No es cierto? Pero eso Le permitirá Su capacidad Ya instalada El tamaño Del proyecto Tiene que ver Con la demanda Como ya Habíamos dicho La demanda Es un factor Importante Es quizá El factor Condicionante Más importante Aunque No necesariamente Deberá Definirse En función De un crecimiento Esperado Del mercado Ya que El nivel Óptimo De operación No siempre Será El que Maximice Las ventas Es decir El hecho De que Se venda Más No significa Que se va A ganar Más Es necesario Evaluar Si el tamaño Seguirá Adecuando A mayores Requerimientos De operación O si Se determina Un tamaño Con una capacidad Ociosa Iniciar Es decir Podemos Iniciar Con una capacidad Definida No O podemos Ir incrementando Paulatinamente Durante los primeros Años de operación Del proyecto Existen Tres Situaciones Que pueden Identificarse La primera Situación Es que La capacidad Demandada Es igual A la capacidad Mínima Que se puede Instalar Si Es decir Si yo tengo Una unidad De producción Que Puede Producir 100 unidades Por hora No es cierto Y si la demanda Es también De 100 unidades Por hora Pues digamos Que estamos Siendo eficientes Pero puede Ocurrir Que la capacidad Demandada Es menor A las unidades Que la menor De las unidades Productoras Es posible De instalar Es decir Que Demando Demando De 50 De 100 unidades Repelamos La demanda La demanda Es menor A las unidades Que pueda Producir Por ejemplo La demanda De 50 unidades Pero lo mínimo Que puedo Producir Es 100 Entonces tenemos Ahí un desfase De El uso De maquinaria Lo otro Es Que la demanda Es superior A la mayor De las unidades Productoras Por ejemplo Demanda 100 Pero lo que se puede Producir Es apenas 50 Entonces ahí También tenemos Un desfase Lo óptimo Que es Que tanto La oferta Como la demanda Sean casi similares Si es que Hay mayor demanda Y poca oferta Estaremos Estaremos ante un desequilibrio Es decir Nos quedaríamos Con una demanda Insatisfecha Lo contrario Si Existe Mayor demanda Y poca oferta Nos estamos Perdiendo la oportunidad De ganar más O estamos Permitiendo Que otras empresas Entren a competir Ahí tenemos Por ejemplo Esas gráficas Que nos ilustran En azul Por ejemplo Las dos primeras Barras Nos dicen Que tanto Oferta Como demanda Son casi iguales Es decir El tamaño Están pensado En satisfacer Esa demanda Digamos 100 El tamaño Y 100 La demanda Sería lo óptimo Lo que está en rojo Que significa Que el tamaño Es mayor A la demanda Si Entonces Estamos ahí Con una capacidad De maquinaria Ociosa Y esa capacidad De maquinaria Ociosa Nos Nos Incurre En costos Fijos Que luego Van a Hacer que El producto Final Tenga un costo Un poco más elevado Las barras En verde Nos indican Que el tamaño Es menor A la demanda Es decir Que estamos Por debajo De la demanda Estamos ofreciendo Un producto Por debajo De la demanda Que existe Una demanda Insatisfecha Eso ¿A qué nos Puede llevar? A que el Competidor Otra empresa Identifica Identifique Ese nicho Y se Elabore En un proyecto Para Para producir Esa demanda Insatisfecha Y eso Nos puede traer Luego Problemas De Competitividad O de Reparto Del mercado Del tamaño Del proyecto Del número De unidades Producidas Dependerá La utilidad Por ejemplo Ustedes ven Aquí En esa tabla Tenemos Que Tenemos A diferentes En la primera columna A diferentes Tamaños ¿No es cierto? Tenemos Los mismos Costos fijos ¿Si? Los costos variables Van Se van Incrementando En función Del incremento De la producción Los costos totales También se van Incrementando En función Del incremento De la producción Los ingresos Tienen igual Ascendencia Y las utilidades Igual En este gráfico Se observa por ejemplo Que con una producción Menor a mil unidades Se tiene pérdidas Y con una producción Superior a mil unidades Se comienzan a generar Utilidades Esto es importante Esto es un Indicador De De decisión Para un proyecto Lo que está aquí Puesto en tabla Nosotros lo podemos Graficar En O podemos observar La en esta gráfica ¿No es cierto? Tenemos por ejemplo Una capacidad De dos mil unidades ¿No es cierto? Donde se observa Que el punto de equilibrio Es decir Donde no hay Ni pérdidas Ni ganancias Se alcanza Con una producción De mil unidades Podríamos también aquí decir Por ejemplo Que la capacidad instalada Es de un 50% Esto en cambio Demuestra que La capacidad instalada Se ha incrementado Pero El punto de equilibrio Se eleva Es decir Que necesitamos Más unidades Para alcanzar El punto de equilibrio Esto no es conveniente Porque tenemos Apenas un poco Un poco Margin Para crecer Y generar Utilidades Importantes Para el proyecto Comparando Estos dos gráficos Entonces no podemos Digamos Decir que estamos bien Esta gráfica Estaría bien Esta de acá Nos haría pensar Que es lo que está fallando Luego tenemos Segundo factor importante Es la localización La localización Del proyecto ¿A qué se refiere? Es decir Donde se va A instalar La unidad Que va a producir Ese bien o servicio Es una decisión Del largo plazo Con repercusiones Económicas Importantes Que deben Considerarse Con la mayor Desatitud posible Con el objeto De determinar Una localización Que maximice La rentabilidad Del proyecto Decimos que Entonces Es una decisión Importante Del largo plazo Que tiene sus efectos Que puede hacer Que el proyecto Sea sostenible O no Normalmente Habrá más De una solución Factible Adecuada Referente A la localización Lo que toca hacer Es Elegir aquella Que genere Las mayores Ganancias Y para eso Tenemos que pensar En una macro Localización Y en una Micro localización A que se refiere La macro localización Se refiere A los factores Geográficos Que nos Reúnan Las condiciones De queridas Para que Reduzca El número De opciones Posibles Es decir Entre Tres O cuatro O cinco Posibles O posibles Sitios de localización Tenemos que Analizar De tal manera Que Las Posibilidades De localización Buenas Efectivas Rentables Se reduzcan A unas dos O tres O inclusive A una Nos debe llevar A una A elegir Una localización Que nos permita Generar Medios Utilidades Y luego Está la Micro localización Indica Cuál es El mejor Alternativa De instalación Dentro ya De una Zona Elegida Por ejemplo Aquí tenemos Una macro Localización Nos estamos Refiriendo Al país Al Ecuador Nos estamos Refiriendo A la zona Siete La zona Sur Incluidas O que Incluyen Las tres Provincias Entonces Aquí estamos Hablando De una Macro localización Y que Factores Influyen El transporte Si Entonces Por ejemplo Un proyecto En función Del transporte Estará mejor Obicado En la provincia De Loro Que En una provincia De Loja O Zamora Si Las vías De acceso Primero La distancia Y luego Las características De la vía La mano De obra Existe Mano De obra Disponible Capacitada Las materias Primas ¿Dónde Están Ubicadas Las materias Primas? Eso También Tiene Su Efecto En la Localización En la Macro Localización Del proyecto Es posible Que Un proyecto Se Establezca Se instale Cerca De las materias Primas ¿No? Porque A lo mejor El costo De transporte De materias Primas Es muy elevado Y más barato Resulta Transportar El producto Terminado Pero puede Ocurrir al revés ¿No? Que el costo De transporte De materias Primas Sea barato Y el costo De producto Terminado Sea un poco Más elevado El mercado ¿Dónde Está el mercado? ¿Sí? ¿Cuál Es el mercado Potencial? ¿Dónde Están ubicados Los consumidores? El mayor Número De consumidores Los terrenos ¿Sí? También Tiene importancia El tipo De terreno La calidad De terreno Para la localización La distribución ¿No? ¿Cómo se va A distribuir El producto? Las comunicaciones Y finalmente Los servicios Entonces Todos esos factores Y tal vez otros Más Dependerá Del proyecto ¿No? Influirán En la Macro Localización Del proyecto Definir La macro Localización Tendremos ahora Bueno Aquí otros factores De macro Localización Donde se habla De factores Físicos ¿No? Por ejemplo Materias primas Y energía Donde se habla De factores Económicos Y políticos ¿No? Donde Que se refieren A transportes Y acciones Del estado Donde se habla De factores Demográficos Donde está La mano de obra Y el mercado Son Digamos Tres grandes Aspectos Que se deben Considerar Para la Macro Localización Y luego Ya toca Elegir La micro Localización Es decir Donde se va A instalar Específicamente Ya La unidad De producción Puede ser Por ejemplo En la cabecera Cantonal En una cabecera Perroquial Ya definimos La ubicación Exacta Del proyecto ¿Y qué factores Inciden? Pues la Localización Urbana Por ejemplo En algunas ciudades Esto está Determinado Al parque Industrial Si es una Localización Rural Pues igual Habrá que decir En que parroquia Rural Por ejemplo Se va a Instalar El proyecto El transporte De personal Hay que Tomar en cuenta Los medios De transporte Las carreteras Los servicios Agua Energía Teléfono Las restricciones Locales Puede ser Que los permisos Para instalar Una unidad No estén Permitidos En el lugar Donde queremos Que se Ubique Entonces habrán Ordenas municipales Que lo habiliten O que lo restringan Las condiciones De suelo También El tamaño Del proyecto También incluye La micro Localización Y habrán También Otros factores Que dependerán Del proyecto Entonces todos Estos factores De macro Localización Y de micro Localización Deben ser Considerados Al momento De Del diseño Del proyecto Porque todo esto Influye Como decíamos En la rentabilidad En la sustentabilidad Del proyecto En proyectos sociales Pues algunas cosas Ya están localizadas Por ejemplo Si hablamos Del proyecto De vivienda Pues ya Tendrá que estar Localizada En una zona geográfica Que nos permita Construir las viviendas Si hablamos De un proyecto De agua potable La localización Pues se ubicará Donde esté La fuente de agua Y así En proyectos sociales Que están ya Digamos Previamente localizados Luego hablamos De la ingeniería De proyecto Ingeniería de proyecto Se refiere A Todas las A todo A determinar El proceso Que Con el cual Vamos a Ofertar El bien O el servicio En Todo producto Todo servicio Se Se Logra A través De un proceso Un proceso Que tiene Unas entradas Y tiene Unas salidas Y en este Transcurso De entradas Y salidas Es decir El proceso Lo que hace Es Generar Valor Agregado Entonces Un proceso Podemos decir Que es un sistema De acciones Dinámicamente Relacionadas Orientada A la transformación De ciertos elementos De entrada En ciertos elementos De salida Denominados productos Con el fin De incrementar Su valor Mientras que La función De producción Dice Que se necesita Para producir El proceso Define Cómo Se debe Hacer Y en este Proceso Están Implicados Lo siguiente ¿No es cierto? Por ejemplo Materias Primas Y el Pudo Terminado Los recursos Y los Procedimientos ¿Sí? Entonces En general Como ya Decíamos Todo bien O servicio Pasa Por un Proceso El proceso Recibe Insumos Recibe Entradas Y los Convierte En salidas O productos Todo esto Apoyado Por los Recursos Humanos Y materiales Y por Procedimientos Y lógicamente El proceso También Tiene sus Indicadores Un producto De calidad Va a depender Si es que Sus procesos Son de calidad Y para que Un proceso Sea de calidad Debemos tener Indicadores Que lo miran La ingeniería De proyecto Tiene que ver Con el producto Con el Tipo de producto Con las características Del producto Con las Especificaciones Del producto Si No será lo mismo Por ejemplo Producir Un envase De un litro En envase De plástico Que producir Un envase De 250 ml En material De vidrio Entonces La ingeniería De proyecto Va a depender Va a depender Del producto Y de su presentación Los procesos Que tipos De procesos Son manuales Son semiautomáticos Son totalmente automáticos Los equipos Que capacidad Tienen los equipos Igualmente Son manuales Son automáticos La distribución De los equipos Como se distribuye El equipo O las maquinarias Dentro de la planta Los rendimientos Que cantidad De materia prima Se convierte En producto La flexibilidad Si podemos Incrementar La producción Podemos Dar paso A otros productos La maquinaria La tecnología Implementada Permite Elaborar Otros productos Los programas De trabajo Que cantidad De productos Se va a producir Por día Por semana Por hora Igualmente Habrán otros factores Entonces La ingeniería Del proyecto Es importante Conocerla Para Determinar Las características De las maquinarias Y los equipos Conociendo Las características De las maquinarias Y los equipos Vamos a poder Determinar Las demandas De espacio Para que Estas sean Instaladas Si Y Conociendo Las demandas De espacio Para su instalación Vamos a definir Las dimensiones O las áreas De procesamiento Conociendo Las áreas De procesamiento Vamos a definir El tamaño Físico De la planta Y todo esto Implica Costos Ahí podemos Usar por ejemplo Una ingeniería De proyecto Para Lo que es Producción De jugo De frutas No es cierto Esto Lo vemos así Así estarían Las maquinarias Instaladas Dentro De una Planta industrial Ahí Ustedes Se pueden Fijar No es cierto Las diferentes máquinas Que Cumplan Las diferentes Actividades Desde que La Pruta Entra A la planta Hasta que sale El producto Terminado Esta es otra Forma Esta es por ejemplo Para elaborar Cerveza Entonces igual Hay unas entradas De materias primas Y hay la salida Del producto Terminado Todo esto Pasa A través De diferentes Procesos Que cada uno Le va dando Su valor agregado Sus características Hasta conseguir El producto final El Por ejemplo El proyecto Hidroelérico Coca-Cola Sinclair No es cierto Desde Que entra Digamos así Su primera fase La decaptación Del agua Hasta que sale La energía Generada Pasa por Diferentes Fases O procesos Tenemos unas Para ello Tenemos horas Decaptación Tenemos un Túnel De conducción Del agua Tenemos Un embalse Compensador Tenemos Las tuberías De presión La casa De máquinas Y los túneles De descarga No es cierto Y con esto Se genera El servicio Se genera La energía Eléctrica Luego tenemos Lo que se llama La programación Para la ejecución Del proyecto Todo proyecto Todo proyecto Tiene pues Su entregable Por ejemplo Si nos estamos Refiriendo A una planta Para procesar Alimentos Una entregable Puede ser O debe ser Las construcciones Otra entregable Puede ser La maquinaria Instalada Otra entregable Puede ser El personal Capacitado Como ejemplo Solamente pongamos Esos tres entregables Cada uno De estos entregables Tiene sus Diferentes Actividades Y aquí Hemos puesto Por ejemplo Unas Ocho o nueve Actividades Que nos permitirán Identificar El programa Para la ejecución Del proyecto Aquí Repito Esto es Un ejemplo Bien cortito Pero que Nos indica Muy bien Cuál es La lógica Y la secuencia De elaborar El programa Para la ejecución Del proyecto Lo que primero Debe hacer Entonces Un proyectista Es Determinar Con exactitud Sus Actividades O las actividades Para la consecución Del Entregable Luego Se deben Determinar Las actividades Digamos Anteriores Y posteriores Es decir Las actividades Precesoras Inmediatas O Las que le siguen Luego Su duración Y también Su costo Aquí no le hemos puesto Pero Hay que definir Actividades Sus Predecesoras Inmediatas Y su Duración Para eso Para elaborar Un programa De ejecución Del proyecto Nos hablamos De los siguientes Características De cada actividad Cada actividad Cada actividad Tiene Un nombre Aquí Por ejemplo Actividad A Tiene un Tiempo De duración Que puede estar En horas Pueden estar En días Pueden estar En meses Y cada Cada actividad Tiene Aquí Por ejemplo Estamos mostrando El tiempo De inicio Más cercano Y el tiempo De finalización O de terminación Más cercano ¿Sí? Igualmente Tiene un tiempo De inicio Más tardío Y un tiempo De terminación Más tardío En este caso La actividad B Por ejemplo Exige Que la actividad A Se haya Interminado Calculados Estos tiempos De inicio Y terminación Más cercano Más tardío Se puede calcular La holgura Para cada Actividad Y la holgura Por ejemplo Es igual Al tiempo De inicio Más tardío Menos El tiempo De inicio Más cercano O también Al tiempo De terminación Más tardío Con el tiempo De terminación Más cercano Por ejemplo Tenemos ahí Dos actividades La actividad A Un tiempo De duración Digamos De dos días Y la actividad B Un tiempo De terminación De cuatro días Aquí la gráfica Indica que La actividad B Debe iniciar Cuando la A Haya terminado ¿Cuáles son Los tiempos Inicio y terminación Más cercanos? La actividad A Inicia el día Cero Y termina El día Dos La actividad B Iniciará El día Dos Y terminará Cuatro días Más tarde O El día Seis Y termina Calculamos Los tiempos De inicio y terminación Más tardío Y nos vamos Que hay un proceso Inverso Es decir De Adelante Hacia atrás En este caso Iniciamos En la B El tiempo De terminación Más tardío Será Seis Y el de Inicio Más tardío Serán Dos Para la AM Será Dos Y Cero De esta forma Podemos calcular Las holguras Para cada actividad Donde tenemos Que la actividad AM Tiene una holgura De cero Y la actividad B Igual tiene una Holgura De cero Durante O en un Proyecto En un proyecto Que tiene Muchas actividades Algunas de ellas Tendrán Holgura Cero Y otras Tendrán Una holgura Mayor de cero Veamos por ejemplo La red Para este proyecto Aquí tenemos El listado De actividades Sus predecesoras Inmediatas Y el tiempo De duración Si ustedes se fijan En la tabla Vamos a ver Por ejemplo De que La actividad A Y la actividad B Son las actividades Que inician La actividad A tiene un tiempo De duración De 5 Y la B De 6 La actividad C Fijándose En la tabla Vemos que Tiene como Antecesora A la actividad Correjamos La actividad C La actividad D Y la actividad D Tienen como Antecesora A la actividad A Si Entonces Repito Viene la tabla La actividad C D Y Y Tienen como Antecesoras A la A Y eso Lo radicamos De esa forma Luego tenemos La actividad F La actividad G La H Y la I Si vemos La tabla Vamos a ver Que La actividad F Tiene como Antecedente A la E La actividad G Tiene dos Antecedentes Que es La D Y la F La actividad H Tiene como Antecesora A la B Y a la C Y la actividad D Tiene dos Antecesoras Que es La H Y la G Aquí tenemos Ya Una red Que nos indica Que actividades Deben Desarrollarse De forma Secuencial Y que actividades Pueden desarrollarse De forma Simultánea Ahora podemos calcular Los tiempos De inicio Y terminación Más cercanos Que son los tiempos Que van Por la parte superior De cada actividad El tiempo de inicio Para la actividad A Es cero Y la determinación Es cinco Para B Es cero El inicio Y la determinación Seis Toda la C El tiempo de inicio Es cinco Es decir Tiene que haber Terminado la A Para que inicie la C Y esa termina Cuatro días más tarde La D Inicia el cinco Y termina el ocho La E Inicia el cinco Y termina El seis La F Inicia el seis Y termina cuatro días más tarde Es decir El día diez La G Inicia el diez Y termina El catorce Veinticuatro O catorce días más tarde Que es el veinticuatro ¿No es cierto? En este caso Miren que La actividad G Inicia cuando termina La que Le lleva más tiempo Terminar En este caso La F La F Termina el día diez La D El ocho Y la G Entonces deberá Iniciar Cuando termine F Es decir El día diez La actividad H Igual Termina Inicia el día nueve Y termina El veintiuno Y la actividad E Iniciará el veinticuatro Y terminará El veintiséis Estos son Los tiempos de inicio Y terminación Más cercanos Ahora nos vamos A calcular Los tiempos de inicio Y terminación Más tardíos Comenzamos Con la actividad I Veintiséis Menos dos Tenemos los tiempos De inicio Y terminación Más tardíos Este veinticuatro Se va a la G Y también se va a la I Perdón A la H Y en la H Tenemos Veinticuatro Menos doce Doce Y en la G Tenemos Veinticuatro Menos catorce Diez Para la F El tiempo De inicio Más tardío Es diez Y el de Perdón El tiempo De terminación Más tardío Es diez Y el de inicio Es seis Para la E El de terminación Más tardío Es seis Y el de inicio Más tardío Es cinco Para la D El de terminación Más tardío Es diez Y el de Inicio Más tardío Es siete Para la C Es doce Y Ocho Y para la B Es doce Y seis Y para la A Es Cinco Y cero En este caso Estamos tomando Los menores Tiempos De inicio Será seis Menos cero O doce Y la B Tiene entonces Una holgura De seis Calculados Esos Esas holguras Vemos que La A y la B Perdón La A y la E Tienen Holgura cero La F También Tiene holgura cero La G Y la I Tienen holgura cero Por lo tanto Estas Actividades Se convierten En lo que se llama La ruta Crítica Es decir Actividades Que no Pueden Retrasarse Si estas Actividades Se retrasan Afectarán A la duración Del proyecto Ahora veamos En que consistirá El trabajo A distancia Ustedes tienen ahí Los siguientes Componentes Para el trabajo A distancia El primero Es el conocimiento La primera pregunta Hace referencia A Indique Las características Del proyecto ¿No es cierto? Ustedes pondrán ahí Razonadamente Por ejemplo Una de las características Del proyecto Es que Tiene un inicio Y un final Definidos Que Se lleva a cabo ¿No? Que Es un conjunto De actividades Etcétera La segunda pregunta Hace referencia A cuáles son Las restricciones De un proyecto Ustedes tienen En su texto En su Guía Las siete Restricciones De un proyecto Uno de ellos Es el tiempo Otra de ellos Es el costo O el presupuesto Luego tenemos El ciclo Del proyecto Y del ciclo Del producto Diferenciar Diferenciar bien Lo que es El ciclo Del proyecto Y el ciclo Del producto Para un Un ciclo Del producto Para una fase Del ciclo Del producto Puede haber Un proyecto Ojo con eso ¿Sí? Por ejemplo Si un producto Está perdiendo Un mercado Puede haber Un proyecto En este caso Para estas fases Hacer referencia A lo que es El estudio técnico ¿Por qué es Importante El análisis O estudio técnico En la fase De inversión? ¿Por qué es Importante El análisis técnico En la fase De ejecución Y en la fase De operación Luego tenemos La parte Que corresponde A la comprensión Y ahí Tienen que Seferirse A factores De localización Para un proyecto Determinado Al tamaño Para un proyecto Que ustedes Lo tienen Propuesto Ahí en el Trabajo a distancia Y al diagrama De bloques Para ese proyecto Luego tenemos Lo que es La aplicación Es decir El cálculo De materias primas De insumos Y de productos Para La implementación Del proyecto Que se plantea Cantidad de materia prima E insumos El diagrama De flujo Y los costos En este caso De producción De esa mermelada Que se plantea En la guía En el trabajo A distancia Luego tenemos El análisis Hará referencia Al diagrama De Gantt Ustedes tienen Ahí Un listado De actividades Y para Ese listado De actividades Desarrollarán El diagrama De Gantt El diagrama De red Para el proyecto Los tiempos Los tiempos De inicio De inicio De terminación Más cercanos Y más tardíos Y la holgura La duración Del proyecto Y las actividades De la ruta Crítica Con esos Cáculos Que saquen Ustedes Van a poder De decir Que implicaciones Tiene Sobre la duración Del proyecto El hecho De que la actividad Cá Se retrase Cinco semanas Yo creo que serán Que se referirse A dos aspectos A lo que es La Las economía La economía Popular y solidaria A cuáles son Las formas De organización De la economía Popular y solidaria Y cuáles son Las características De las formas De organización De la economía Popular y solidaria Esto es Lo que hace Entonces Lo que tiene que realizar Para el trabajo A distancia Se les pide Por favor Hacer referencia O hacer caso O tomar en cuenta Lo que se plantea En el trabajo A distancia Un trabajo De calidad Y yo personalmente No califico Cantidad De textos Sino La calidad De los mismos Un trabajo Bien elaborado Requiere Pues Se ha revisado Unas dos o tres veces Por parte de ustedes Antes de su envío Aquí no sé Si tengan Algunas preguntas No sé si tengo Espacio Para las preguntas Mejor Vamos a hacer